Buenas tardes, una vez más nos encontramos en Lozada Soberán de Colonia Carolla y hoy les vamos a contar de Cartagena, Colombia. Visité Cartagena en Colombia junto a tres amigas hace poco tiempo. Viajamos desde Córdoba con LAN, aunque también se puede hacer con Copa. Camino al hotel comenzamos a vivir la magia que reina en esta ciudad, mientras se asoma a los edificios históricos al paso de la Avenida Santander, principal arteria que la recorre. Es una ciudad a la que no le falta nada. Los atardeceres más espectaculares, historia, arquitectura colonial, la calidez de su gente, la sensación de seguridad permanente y playas. Si bien el agua del mar no es la más clara por los sedimentos volcánicos, es muy cálida y con olas. Por esto lo mejor es combinarla con Isla Barú o San Andrés, que poseen mares turquesas y playas con arenas muy blancas. En el Corralito de Piedras, su centro histórico, se pueden recorrer sus calles y sus edificios de muchas maneras. Por la noche nada como disfrutar un paseo en Mateo, un carroje típico de la zona. Se mezclan los sonidos del caballo con la música de los palenqueros y ese no sé qué de Cartagena que enamora. Durante el día, el recorrido en bicicleta fue una experiencia única, comenzando por la Torre del Reloj y pasando por cada edificio. Los lugares que más me impactaron fueron el Portal de los Dulces, donde muchos puestos ofrecen golosinas típicas y caseras, además de que inspiró a García Márquez en una de sus novelas. Las bóvedas, pequeños locales típicos llenos de artesanías locales y sus calles angostas, empedradas y donde brotan enredaderas de todos los colores, colgando de los balcones de casas coloniales. Fuera del centro histórico hicimos un city tour recorriendo San Felipe de Barajas y el Cerro de la Popa, que posee una vista magnífica de toda la ciudad. La noche de Cartagena es muy alegre, sobre todo si se comienza con la Rumba en Chiva, un colectivo típico con música y mucha diversión que recorre las calles y finaliza en el Balbarte de Santa Clara, donde se combina la leería cartagenera dentro del centro histórico y el son de los vallenatos interpretados en vivo. Si lo prefieren, pueden seguir la rumba en uno de los bolches más famosos, Mister Bavilla o Tucándelo. Cartagena es no sé a quien amora, invita a quedarse y a volver. Recorrer su centro histórico en cada momento del día es uno de los grandes placeres de la vida. Como dice su lema, el riesgo es que te quieras quedar.